También se dio a conocer que el Congreso del Estado exhortará a los ayuntamientos a apoyar a niños con talento. Los diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo presentado por la diputada Marta Barajas García para exhortar a los 58 ayuntamientos a que apoyen a los niños y jóvenes con talento en actividades artísticas, académicas y deportivas. La presidenta de la Comisión, diputada María del Consuelo Carmona Salas, informó que el punto de acuerdo fue turnado por el Pleno y es importante su aprobación para que niños y jóvenes puedan recibir apoyo cuando se trate de representar a la demarcación en otro municipio, estado o país. Me insta a exhortar a los 58 ayuntamientos de la entidad para brindar, a medida de sus posibilidades presupuestales, apoyos económicos para que niñas y jóvenes de sus demarcaciones acudan a representar al municipio, al Estado y a México en concursos académicos, artísticos y deportivos. Para Noticiero San Luis Potosí, Hugo Blanco.